Viva, viva ¡Ajorda vida! ¿Qué estáis haciendo, malditos malnacidos negros? ¡Ajiendo morenosa cergueza nuestro helicóptero! ¡Y ahora encima vienen con piscoras y metralletas! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es un violador! ¡Cojámosle! ¡A su eminencia! ¿Qué? ¡Se quieren llevar a mi hijo! ¡Sí! ¡Lo joderemos varios hombres! ¡No! ¡Se han llevado a mi negrito! ¡Yo quería joderme! ¿Por qué? ¡Delerior! James Murphy es un ex sacerdote que le echaron de la orden eclesiástica por violar niños. Tiene 38 años y es un hombre apuesto. Por eso se lleva detrás a todos los niños. Su conflicto más grande fue cuando apareció en el Vaticano rodeado de cinco niños negros violados y casi muertos. Su sentido de la justicia es casi nulo. Se siente como la gente en general, pero viola niños como nadie en particular. En un hospital de Chicago entró y violó a 50 niños que estaban allí por cáncer y leucemia. Roma, 2010. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Soy yo, Jasón de Lulo! ¡Soy yo, Jasón de Lulo! Este es el teléfono del chulo que está llamando para obtener niños, niños frescos y tiernos. Niños frescos. Oh, creo que quién es. Dale, ahí está. Su colega, el cura. El chulo de niños. Le trae a los niños. Debería llamarlo, director. ¡Soy Cristóforo! ¡Cristóforo! Oh, yo todavía no he violado a ningún niño. Está bien, quedaremos a las cinco y le llevaré unos niños. Oh, estupendo. Bien. Traiga mucho dinero. Oh, llevaré hasta mi último céntimo con tal de que me traiga unos subventos niños negros. Sí, señor, negros. Oh, creo que los organismos están detrás de nosotros para quitarnos a los niños. Pero no se preocupe. Oh, ¿cómo no me iba a preocupar? Desde el Vaticano me han llamado esta mañana. Sí, ¿y qué demonios es lo que le ha dicho el Vaticano? Me ha dicho que o dejo de violar niños o me violarán ellos a mí. O sea que no sé qué hacer, si que me penetren o no. Oh, yo elegiría la penetración múltiple, desde luego. Pero por varios sacerdotes, ¿no debe de ser posible? ¿Cómo es posible? Ya ve, con un poco de vaselina todo entra. Diga... Mejor... Nunca diré, este niño no es mío, ni este cura no es mi padre. ¿Cómo que no? Usted no es mi padre, es mi chulo. África, James, acuérdese. ¿Qué? Yo estaba allí y violó. Violé. Violé. Me guardaré ese pedazo de móvil. ¿Eh? Qué cara de violador tiene, chaval. Entra, entra. Mira cómo se abre la puerta. Ahí está. El que le va a dar por el culo. Este es su mayor domo celador. Cuando no tiene niños... Este se la cela. Este es el que le... Puedes hablar con todos los personajes. Muy bien, Mario. Te pierdo con Mario. Mario el violador. Mario el follador. Hola, Mario. Oh, doctor. ¿Va a violar niños? No me lo puedo creer, tronco. No, no, no. Yo no. Quiero violar. Quiero violar muchos niños. Sí. Mi cuñado viola niños. ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¡Claro! Quiero violar y violar. Esto es lo mejor. Y con un crucifijo en la mano. Todo vola al doble. Y dice... Y este lugar es limpio por meses. No, afortunadamente, el TV no funciona. Así que tengo que repararlo antes de usarlo. No, no es un derby, chico. Pero si quieres, puedes ver el jugador con nosotros en el barrio. Y si no ves que soy un fan. Recuerdo a mi hermano en la casa. Puedes usarlo si quieres. No te preocupes. No te preocupes. Mira, Cristóforo. Cristóforo el viola niños. Soy fan. No me lo puedo de creer. ¡Maldito negro Mario! ¿Tú no violas niños si no son blancos? Nunca he visto a otros en la tele que no sean blancos. Es un béisbol. Béisbol. Eso es para que nunca me lo introducí por el recto. Y por eso me he quedado así, calvo. Hasta la última gota. ¡Ja, ja, ja! Mira, tiene sangre en la muñeca. Se indica algo. Algo malo. ¡Algo malo! ¿Por cojones? ¿Qué tienes ahí cerdo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Bienvenido a Italia, Doc! ¡Italy, Doc! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno... ¿Qué? No paran de hablar. Y de hablar. Y de hablar. Y hablando más, y más, y más, y más. Es que en eso consiste este puto juego. En hablar y leer. Eso es. Y me da unas llaves todas fardonas. Las llaves de su piso para que le den por el orto todos los... Eso es. Cristóforo. Todos los curas y sacerdotes. Hay que destacar las sierras que hace el juego. ¿Por qué? Porque tiene HD, pero no deja ponerlo en HD. Con lo cual... Es el año bisiesto. Mira. Un mensaje subliminal de Cristóforos. El puto Cristóforos. ¿Eh? ¿Cómo hurgan el laptop? Ahí. E-mail. Buscar. Buscador web. Ahí está. Busca. Niños. No te deja ni escribir. No te deja escribir violar niños. Hijos de puta. Seguro. Me deja hacer absolutamente nada. Qué pena, chaval. No hay mensajes móvil. Puedo tener mi móvil hasta en mi portátil. Periféricos. USBs. Multitud de USBs. Hostia. Start. Ya está. Eso es todo lo que me dejan hacer. Mi TV. Es inútil. Está roto. Pues vaya. Tengo un televisor roto, hijo puta. ¿Eh? ¿Ya ves? Te tengo de todo. Hasta la Biblia. Ya llevo encima. No te falta de nada. No tengo tiempo para leer. Pues muy bien. Necesitas condones para no dejar esto. Pues yo tampoco es sortes para jugar, puto apestoso. ¿Qué llevas ahí en la mano? Quiero ver lo que llevas ahí. No more. No more. Cuando el cursor cambia de color puedes caminar. Sal de la cueva a ir al baño a echar un cagote. Y un pajote. Pensando en niños. Peínate. Peínate, peínate un pelazo y date bobina. Sí, esto son como fotografías de cosas reales. Sí, es súper gitano. Esto hecho ahí. Ahí, ahí. Mi agencia me será útil los condones. Si acaso. No quiero condones. Ya está hecho. Ya está hecho. Ah, que ya se ha dado una ducha, dice. Ya está limpio. Ya se ha limpiado la verdad. Limpia tu recto para cuando seas penetrado, puto Cristóforo. Ya he cogido las medicinas, ¿qué más quieren? No hay nada que agarrar. No hay nada que agarrar, dice chaval. Porque es chihuacos. Abre el kit de emergencia lleno de condones. ¿Dónde están los condones? ¿Dónde están? Kit derecho sobre él. Se los está poniendo. Los lleva ya a puestos. ¡Míralo! ¡Ahí los tienes! Los preservativos. Mira, y el oxígeno. Que es para limpiar después. Y eso es para hacerle la circuncisión a los niños. Para convertirlos en judíos. Deben de ser combinados. Pues combino esto con esto. Para hacer formol y para los niños. Claro. Para que no digan nada. Para que no digan ni mo. ¿Entonces qué coño es lo que me dejan combinar? Esta botella parece casi limpia. Casi vacía. Tomaré un poco de semen. Y ahí está orinando en la botella. A ver, breselo luego. ¡Ahí lo tienes, el semen! ¡Míralo! Lleno de semen. Está listo para explorar y jugar. Buena suerte. Buena suerte, chicos. Ahí vuelve. A que todavía está el cowboy mirándome. ¿Por qué no se va de mi casa? Tal vez luego. Tal vez luego. Todo es tal vez luego. Salida. ¿Dónde están las salidas del pueblo, Bologa? A que me voy a por ellas. Tiene que coser la herida del gilipuertas ese. ¡Ah! ¡Ah! Algo era ello, majo. Te llevaba pedo burra. No más. No problema, Mario. No problema. Mira. De hecho, le voy a hacer un corte ahí. Hazle la circuncisión al calvo. Ponle a desparadrapo ahí para que cuando se lo quite ahí le arranque toda la costra. Un poco de peróxido. Me he empanado. Ahora usaré solo un... Dale. Pues dale. Venga, que te curaré esa jodida herida toda pestosa que tienes. Y unos baratos. ¿Qué dice? ¿Que te va a poner allá el algodón o qué? Pacientes odian esto. No. No. Pero he tratado después muy bien. Dale. ¡Qué mierda, chaval! Si no se sabe ni como cojones hay que darle. He tratado la herida. O sea, le tendrás que poner a esa mierda. Suturado. Le tienes que coserle la herida. Como si no tengo... No. No creo que... Pues tendrás que buscar la aguja con hilo en otro sitio. Y bañada de juego, chaval. Ya te digo. Y a esto lo llaman juego encima. Así es mejor leer un puto libro. Pues sí. A dulces la mantecosa le está aburriendo. Joder. Mucho. Muchísimo. Que le den por culo al sucio calvo de mierda. Pero claro. Como él es un sucio cura. Quita costura. Esto es lo que tiene que trincar. Quita costura. Se cree que tiene que hacer una buena acción. Si, ¿no? Y le va a coser la herida con una aguja normal y corriente de coser cosas. ¿No? Y le dilo también en estilo normal. Que saco de mierda. Porque es médico. Solo él sabe como... Míralo. Ahí está. Para poner silicona en la herida. Ya está. Y punto. ¿Qué? La aguja no la ha pillado, ¿no? Ah, sí está aquí. Hala. Pues venga. Tira. Tira a curar al puto calvo cabrón. Calvo cabrón. Yo te curaré, calvo cabrón. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Hala. Cúrale a Mario. Buena idea. Pero si realmente quiero usarla en Mario, debería esterilizar la... Ah, hay que esterilizar la puta aguja primero. Que se joda Mario. Que le entre una puta infección. ¿Y esto qué coño era? Silicona. Tócate los huevos. Claro. Silicona para que le untes ahí en la herida. Mejor que en la aguja y el hilo. Mejor que en la aguja y el hilo. Peróxido. 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 Esto es un hilo común usado para... ¿Qué hace? Joder, qué montaña de mierda. Qué infecto. ¿Cómo hay que esterilizarlo? ¿Cómo hay que esterilizar los fogones? Horno. Jajaja. 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 Claro. ¿Ves? ¿Ves? Y ahora le meto la aguja ahí y se la esterilizo ahí de puta madre. Al horno. Claro. ¿Ves? Es la hostia este tío. Es como Mad Gibber, pero en maricón. Pero... Envió la niña y cura. Mariconazo. Míralo, ahí lo ha quemado, pero bien. Mejor será, no voy a hacer que explote él y el puto calvo, cabrón. Sí, ahora que he esterilizado el hilo, puedo insertar el hilo Y coserle el colon al calvo Para que nadie le penetre Ahora, ya lo tiene enhebrado Enhebrasco Ahí va, ahí va, miradlo, qué mariconazo Es que tiene una pinta de mariconazo que no puede ni con él Este tipo de contar algo, ojalá el otro día me violé a un niño ¡Ouch! ¡Marc! ¡Hey, you were right! ¡I didn't feel a thing! Yo no siento nada, de repente, ¿no? Casi hemos terminado, ahora le vendaré la herida Ponle silicona Pues da igual, pero nosotros sí la teníamos en mente Tú no, pero nosotros sí, nosotros somos los que mandamos Así que ponle silicona ¡Voilá! ¡Voilá! ¡Asombroso! ¡No siento más dolor! ¡No más dolor! ¡Amo! ¿Qué es lo que sientes cuando penetrabas a esos? ¡Dolor! ¡Dolor! Mira, Cristóforo Justo a las afueras del bar, ¿ves? Allí es donde van a violar los niños A las afueras del bar Gracias Gracias A ver si se pire ya de mi casa ¡Eso es! ¡Eso es! James Murphy ¡Dolor de primera! Sí, como Eddie ¡Míralo, qué casa! Dios ¡Qué gráficos de última generación! Capaces de hacer vomitar hasta el estómago más duro ¡Mágica Roma, tú! Míralo, qué mariconazo el que estás en todo también Tiene ahí una foto del papa ahí ¿Qué es eso? Una foto real Mezclan de todo ¡Míralo cómo baila! Sí, tiene el fútbol ahí En la tele y todo ¿Le sirve el champín? O sea, es de puta madre Es el barman de un bar Que sube a casa de un culano A que le cosa y deja al bar Con un maricon ahí dentro Y el partido puesto Mira, que es de verdad Es Maradona Es Maradona Mira, es Maradona Mira, qué viejos son las imágenes Son de Maradona, chaval Qué pasada Mira, qué súper mierda Son del Mundial de hace un montón de tiempo De Maradona Qué pasada Se han hecho con cuatro roñas ¿Cómo que no quieres ver? Yo creo que sí quiero ver a Maradona Alcohol, ¿quieres alcohol? Píllale un buen ciego Estaría todo ebrio ahí a violar niños Selección de alcohol, pues muy bien Menudo paté de juego, chaval Qué paté, de marca española Mira Bueno chicos Y me parece que hasta aquí Porque el juego no da para mucho más No da para nada Ya os hemos mostrado La pena que puede llegar a dar Un juego de este tipo Sí, eso sí que es cierto Aunque no descartamos Que vaya a dar más pena aún El siguiente Y recordad Nosotros lo probamos Para que vosotros No tengáis que hacerlo Claro No da para nada No da para nada Gracias.